Aunque tú me has hecha por el que me amas todo, aunque ya ha vuelto no das mi ilusión, en vez que mal me siente con gusto y tono, en mis sueños te colmó, en mis sueños te colmó, del bendición. Sufro la inmensa pena de tu traurío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo no, sin que sepas que el gato mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. No, sin que sepas que el gato mío tiene lágrimas negras como mi vida. Sufro la inmensa pena de tu traurío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo no, sin que sepas que el gato mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. No, sin que sepas que el gato mío tiene lágrimas negras como mi vida. No, sin que sepas que el gato mío tiene lágrimas negras como mi vida. Con ti no bebo en mi santa, aunque me encuentres morir. No me quieres dejar, yo no quiero sufrir, con ti no bebo en mi santa, aunque me encuentres morir. No me quieres dejar, yo no quiero sufrir, con ti no bebo en mi santa, aunque me encuentres morir. No me quieres dejar, yo no quiero sufrir, con ti no bebo en mi santa, aunque me encuentres morir. Con tu jardinales de amor, siempre una raza y sepa, con otro pie de la multiva, de muerte no lo será. No me quieres dejar, yo no quiero sufrir, con ti no bebo en mi santa, aunque me encuentres morir. No me quieres dejar, yo no quiero sufrir, con ti no bebo en mi santa, aunque me encuentres morir. Con ti no bebo en mi santa, aunque me encuentres morir. Dicen que no bebo en mi santa, aunque me encuentres morir. No me quieres dejar, yo no quiero sufrir, con ti no bebo en mi santa, aunque me encuentres morir. Gracias.